Y ahí en casa de mis abuelos, dejando las cenizas de mi mamá, pensé en harina, sal y huevos. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Venga, no es una receta, no es fácil, pero juntos compartiremos el dolor y por qué no, saldremos adelante. Andrea Escalona rompe en llanto al recortar a su mamá Magda Rodríguez. La joven presentadora abrió su corazón para el matutino Despierta América, el cual tuvo la fortuna de pertenecer junto a la querida y recordada productora. América, mi Miami, lo veo como una segunda casa y qué ganas de abrazarlos y qué falta me hacen. Enseguida Andy resaltó la falta que hacen los buenos amigos en los momentos más difíciles, los cuales ha tenido que afrontar desde hace ya tres meses atrás. Y qué falta hacen en estos momentos, ¿no? He pasado los tres meses más duros de mi vida. Los duelos son una cosa muy rara. A través de la misma, Escalona mencionó que ha sido la misma Magda quien le mostró que su camino es la TV. Y de repente la vida o la propia Magda, pues me enseñó que mi camino seguía siendo la televisión. Como se sabe, la conductora del matutino hoy se encuentra estrenando una sección llamada Harina, Sal y Huevos. Pero ¿cómo es que nació esta idea? Y ahí en casa de mis abuelos, dejando las cenizas de mi mamá, pensé en harina, sal y huevos. Pero el porqué de esta idea relacionada a la pérdida de alguien, comentó. Porque a veces uno quisiera salir de la pérdida como si fuera una receta de cocina, ¿sabes? Harina, sal y huevos, no importa qué tan buen chef no seas, no vas a tener un pastel. De gran manera, Andrea reconoce que el matutino es un gran distractor para sobrellevar la pérdida. Y decía, ¿por qué los duelos no pueden ser o las pérdidas tan sencillas como es? Uno crece con el show, debe continuar y hoy siempre es un gran distractor para entregarle lo mejor al público y todo, pero... Sin embargo, no es tan sencillo, pues al salir del show sigue viviendo el duelo, pues toda su casa está rodeada de su madre. Pero cuando salgo, sigo viviendo aquí mi duelo, ¿no? En mi casa donde la estoy invitando, donde está lleno de magda y a la vez tan vacío. Escalona está segura de que con esta nueva sección seguirá homenajeando a su madre. Y estas lágrimas son de alegrías porque de cierta manera le sigo rindiendo un homenaje a mi mamá y a lo que fue su vida. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.